¿Qué opinión tiene la economía? Desde acá vamos a tomar algunos testimonios, nos vamos a dirigir después a Trujuy también, que es una zona un poco más humilde, donde también queremos saber qué es lo que está pensando la gente en este momento. ¿Vieron anoche el discurso de Milley? Sí, lo vi. Me parece muy bien, estoy de acuerdo en muchas cosas. ¿Tenés esperanza que esto mejore, cambie, pese al momento que es muy difícil? Debe haber un cambio cultural muy grande. La idiosincrasia de la Argentina, todo el pensamiento cultural ha caído muchísimo. No es lo que éramos hace 40, 50, 60 años. Entonces, debe haber un cambio cultural muy grande. ¿Eso crees que es por la parte política un cambio que tiene que venir? Son nuestros representantes los que nos dirigen, los que crean las políticas públicas, así que sí, desde ya. ¿Vieron anoche el discurso de Milley? No, señor. ¿Y qué opinan de la situación en este momento? ¿Cómo está? ¿Creen que esto va a mejorar? La verdad que no se sabe. Estamos en la incertidumbre. ¿Le das una cuota de confianza un tiempo más a Milley? No sé, el tiempo lo irá. Hay que ver. ¿Crees que todo esto puede cambiar o seguirá igual? No sé, la verdad que si te he ido, te miento. El país es un desastre porque está todo carísimo. ¿Tenés esperanza que esto mejore? No sabría decirte porque no creo, porque como está el país, no creo. ¿No ves nada bueno? ¿Algo después de todo este ajuste pueda venir algo mejor? No sé qué decirte porque yo mucho de política no sé, pero no sabés qué ver, porque todo lo votaron, pero el país va a comprar un kilo de carne 10.000 pesos, un cigarrillo 2.000 pesos. Está un desastre. La economía se fue mal. ¿Cómo ves la situación del país en este momento? Difícil, muy difícil para todos. Muy. ¿Tenés esperanza que esto cambie? No. Por ahora no, no. Es que no hay una concordancia entre sueldo y lo que sale vivir. Ese es el problema. ¿El resto de las cosas, los discursos presidenciales, todo eso, te llaman la atención? No sigo mucho, en verdad. No. No. Me guío por la realidad, lo que estamos viviendo todos. Chicos, ¿vieron el discurso de Milei anoche? Sí, lo vimos. ¿Y qué te pareció? Que vamos a salir adelante. ¿Cómo ves la situación? ¿Los precios, todo? ¿Cómo están? Y ahí hay precios buenos y precios malos. Sí, están caras las cosas y otras cosas baratas. Ahí vamos. Hay que llevar el día a día, diga. ¿Y estás buscando precios? Sí, sí, estoy buscando precios. Sí, pregunto en tres locales, cuatro locales. ¿Y tenés ideas? ¿Los llevás en la cabeza, lo que valen? Y sí, sí. Más o menos, sí, ya me hago una idea. ¿Cómo ves la situación económica? ¿Crees que esto va a seguir igual o va a tender a mejorar? Y yo creo que va a mejorar. Sí, el presidente va a mejorar. Le doy mi confianza a él. ¿Viste anoche el discurso? No, no, todavía no tuve tiempo. ¿Pero le das una cuota de confianza? Sí, sí, le doy una cuota de confianza. La verdad que sí. ¿Y cómo ves los precios? ¿Cómo ves la comparación de otros distritos con este? Comparándolo con Pilares, estamos en la misma, digamos, situación. Una camisa, más o menos, no baja de 30.000, 40.000 pesos. Y un bloque de hojas de carpeta no baja de los 3.000, 4.000 pesos donde lo compres. ¿Los ves más o menos estables a los precios ahora o los ves subiendo? Y hay un pequeño ascenso en los precios, pero a la vez también por ahí los salarios no se mueven de la misma forma que se venían moviendo, pero se puede comprar, no está tan... ¿Crees que esto va a tender a mejorar en los próximos meses? La idea es que en los próximos seis meses haya un... Digamos, que todo esto que se está haciendo ahora pueda dar un resultado en el corte y mediano plazo. Viste... ...esperanza. ¿Viste anoche el discurso de Milley? Partes lo pude ver. ¿Le tenés una cuota de confianza? Y es que ya estamos sumergidos, digamos, en esta ola. Bien o mal, es lo que el país eligió y creo que lo más democrático es que termine el mandato. Y hay que acompañarlo, ¿qué va a ser? Así como un pensamiento gobernó cuatro años, hoy toca a otro y creo que estamos todos dentro del mismo barco. Así que, si a él le va bien, nos va bien a todos. Si a él le va mal, nos va mal a todos. Y si llega a pasar eso, en cuatro años podemos llegar a revertirlo o a expresarlo a través de la urna, ¿no? Como se hizo en estas últimas elecciones. ¿Viste anoche las palabras de Milley? No. Había una parte nomás. ¿Y qué te pareció? ¿Qué crees? ¿Que la situación económica va a mejorar? No. No. ¿Lo ves negativo o todo? No sé, no sé si ahora, capaz que dentro de mucho. ¿Cómo ves la situación económica? Es difícil. ¿Viste anoche el discurso de Milley? No, porque no me interesa. ¿Crees que las cosas pueden cambiar o van a empeorar? Y todo depende de la gente. ¿Tiene alguna posibilidad de mejorar el país a la culpa de los políticos o qué? Puede ser, puede ser que mejore, pero bueno, no sé. ¿Cómo estás viendo la situación económica? Como la mona. ¿Qué querés que te diga? ¿Tenés esperanza que cambie esto? Al paso que vamos no creo. No creo. ¿Qué lo ves en los precios? En los precios, olvídate. No podés comprar un kilo de carne. Compré tres pedacitos de carne, 11.000 pesos. No llegaba un kilo y medio. ¿Y tu sueldo? ¿Tenés trabajo? Sí, por suerte sí. Y la gente que no tiene es el problema. La gente que se está quedando sin empleo. ¿Tu trabajo se ha movido en sueldo? ¿Te han aumentado? Sí, poco, porque las paritarias tampoco te ayudan. Lo que te aumenta no te alcanza. Con el aumento cómo va. No sé qué. Está imposible eso. ¿Viste anoche el discurso de mi ley? Sí. ¿Y qué te pareció? Más de lo mismo. Más de lo mismo, sí. ¿Crees que esta situación económica va a cambiar? ¿Puede mejorar o empeorar? Yo no tengo esperanza que cambie. Estamos peor. ¿Tenés trabajo? No, yo tengo trabajo. Yo soy monotributista y yo aporto. Y el monotributo, en vez de ampliar la brecha para poder facturar más a menos. Así que no, está complicado todo. Yo siempre tengo laburo porque trabajo por mi cuenta y tengo muchos clientes, pero la guita no te alcanza. Si aumentás, ¿los clientes tuyos te pagan o dan mucha vuelta? No, no, yo trabajo para un consorcio, ahora en estos momentos en el consorcio. No, me pagan en cuotas. No lo puedo porque ahora yo facturo y facturo dos o tres boletas. Esas me las pagan en cuotas. Anoche en el discurso que viste, Milley le pegó mucho a la dirigencia política, les va a sacar muchas cosas. ¿Vos creés que eso es cierto? ¿Hay una posibilidad? Mirá, algo es cierto. Pero no sé, ¿qué te puedo decir? Sí, algo es cierto. ¿Viste anoche el discurso de Milley? Sí, lo vi. ¿Y qué te pareció? Muy bueno, la verdad. Sí, me gustó. ¿Tenés fe que esto va a mejorar? Sí, mucha fe. ¿En qué lo basas? ¿En la parte macroeconómica o la pelea con los políticos? En la parte macroeconómica, sí. ¿Crees que esto va a dar el resultado de que la inflación va a bajar? Sí, obvio, solamente el pueblo tiene que aguantar y vamos a salir adelante todos. ¿Tenés trabajo vos? No, estudio. Bueno, ya que estás, te pregunto, ¿qué carrera estás estudiando? Voy a estudiar en un conservatorio de música. Muy bien, bueno. Así que tenés fe. Sí, tengo mucha fe. Muchas gracias. La situación económica es muy difícil para todos, pero ¿vos creés que esto puede mejorar o va a seguir igual? Yo creo que sí, el país se saca adelante trabajando y nada, yo creo que vamos a mejorar mucho en lo que es económico. Bueno, ¿crees que algunas medidas que tienen que ver con bajar los costos de la política, todo eso, lo ves bien? ¿Vas un poco atrás de esas noticias? Yo creo que sí, hay mucha corrupción en temas de los gastos públicos y va a estar bueno que empiece a sacar esas telarañas y empiece a los gastos a mandarlos donde tienen que ser mandados. Yo creo que igual tiene que hablar más, porque vi que en el discurso no mencionó lo que es educación ni salud pública. Y bueno, yo creo que también se tiene que focalizar en eso, aunque hoy lo importante es resolver lo económico. Y bueno, yo creo que sí, hay mucha corrupción. Y bueno, yo creo que sí, hay mucha corrupción.